hola amores aquí estoy otra vez bueno voy a hacer el segundo vídeo de hoy de qué va ahora pues va de perros va de perros hace ya bastantes días hice un pedido a una empresa a través de internet de unos cositas poquita cosa me han servido hace muchísimos días pero con todo este follón de mi madre yo no se puede enseñar el vídeo y tenía y el paquetito que ni he sacado las cosas quítate cariño para que enseñar a vosotros entonces bueno voy a hacer voy a enseñar esto y también deciros que el envío de esta empresa por internet me ha gustado mucho me ha gustado mucho han sido súper súper rápidos súper rápidos y para mí así es como una empresa nueva a la que no conoces debe de darte la bienvenida no como la de los zapatos cuando hice el pedido de los zapatos los zapatos son preciosos son maravillosos me encantan pero no me gustó la manera que me lo sirvieron no me gustó ni un pequeño comentario en una pequeña tarjetita diciéndote gracias por hacer tu primera compra en nuestra empresa online después de esos zapatos se pedí unas zapatillas para oliver y vinieron de la misma manera o sea ni una tarjetita ni un papelito nada de nada por lo tanto no creo yo que les vuelva a comprar nada no creo los zapatos me gustan muchísimo pero me hacen daño sobre todo el pie izquierdo el pie izquierdo me hace un daño horrible horrible pero bueno intentaré a moldar los a mí y esta otra empresa de perritos pues viene todo lo contrario lo primero me mandan en esta cajita que no tiene nada que ver la cajita con lo que tiene dentro pero bueno me han mandado todo en esta cajita y os lo voy a enseñar lo primero que viene es una cartita la empresa se llama la tienda de con mi perro punto es la tienda de con mi perro punto es y os digo lo que pone hola manuela gracias por comprar en la tienda de con mi perro punto es para agradecerte tu confianza te os saqueamos con una bolsita de snack corazoncitos de pollo seguro que le encantará a tu perro puedes descargar tu factura en el apartado historial de pedidos en tu cuenta de cliente esperamos que disfrutes los artículos un gran saludo de directora de atención al cliente firmado por ella teléfono y el email y tienes también un gato en casa entra en el apartado el rincón del gato la tienda de con mi perro punto es gracias aquí lo tenéis me parece fenomenal o sea es así como hay que dar la bienvenida a un nuevo cliente aparte de esto me mandan también 10% de descuento adicional en todas tus compras en la tienda de mi perro punto es con un código vale válido hasta el 30 del 5 del 21 hasta el 31 del 5 de 2018 bueno yo no sé si lo usaré o no lo usaré porque yo ahora estoy en el hospital con mi madre no tengo mucho tiempo de pensar en cosas pero bueno lo agradezco lo agradezco de todo corazón y luego aquí también viene quieres viajar y disfrutar de tu tiempo libre con tu perro entra en nuestra web con mi perro punto es encontrarás alojamientos que admiten perros por toda españa información sobre medios de transporte con mascotas playa donde admiten perros ruta de senderismo actividades de ocio con perros y muchos más ya somos más de 100 mil amigos en facebook pues también me parece estupendísimo estupendísimo bueno y ya esto digamos que es la bienvenida que me parece fenomenal fenomenal con lo cual te dan ganas de volver a comprar en la empresa y ahora os enseño las cositas que he comprado que son muy poquitas pero os las enseño les he comprado a mis perritos estos rollitos de sushi lo que no tengo es el precio para deciros lo porque la factura hay que descargarse la online y no la tengo pero vamos que fue todo baratito bueno pues rollitos de sushi con pescado y patata estaba viendo si bien en español si alimento complementario para perro composición piel de pescado ácidos grasos omega 6 y patata bueno pues como un premio a ver si les gusta también he comprado estas tapaderas para los botes de la comida yo tengo unas tapaderas que son para botes pequeños y estas son para botes grandes y me parece me parecen ideales nada más verlas dije lo tengo claro lo voy a pedir porque cuando abres un bote de comida húmeda para perros enseguida se te pone seca por encima o se te pone mala y no hay no encuentro tapaderas para esos botes y en cuanto las dije bueno ideales voy a sacarlas del paquete digo ideales porque así te coge olor el frigorífico ni ni se te reseca la comidita son dos de tamaño bote grande para mí súper ideales también compré estas pelotitas de punto para mi gato mi gata para mi bafi para que juegue dos pelotitas este es el regalito que ellos me mandan las galletitas en forma de corazón de snack que para mí es un detallazo y luego por el motivo principal que hice el pedido fue este porque me encantó me encantó y dije esto no puede faltar en mi casa aquí lo tenéis es no sé si lo veis bueno es una pizarra en forma de hueso atada con una cuerda y pone bienvenido si mi perro quiere pues para poner en la puerta de mi casa me encantó me pareció precioso y y perdona pero es que estoy con la bronquitis y fue el motivo principal por el que yo hiciera el pedido bienvenido si mi perro quiere me encanta porque al fin y al cabo pues es así en mi casa hay perros y si tú quieres venir a mi casa siempre serás bienvenido pero mi perro también tendrá que querer por lo tanto acostúmbrate que mi casa hay perros este es el pedido no pedí nada más de momento sí que les voy a hacer otro pedido porque me han gustado mucho sus formas me ha gustado mucho cómo me han mandado las cosas los súper rápidos que han sido el detallito que han tenido y por supuesto lo que me ha gustado mucho es su carta de bienvenida su vale descuento esta información sobre hoteles y todo esto me parece muy bien para todos tenemos perros por lo tanto enhorabuena voy a volver a decir el nombre de vuestra empresa porque creo que lo merece se llama la tienda de con mi perro punto es tiene página facebook y la dirección de facebook es facebook.com barra con mi perro punto es deciros no me promocionan para nada en absoluto esto es un pedido que yo he hecho y como me ha gustado la forma la rapidez y la manera de enviarlo pues os lo enseño y os lo recomiendo y además tienen cositas que están muy muy interesantes para las que tenéis perrito o las que tenéis gatito bueno pues esto una cosita más que ya puedo guardar y ahora aprovechando que estamos hablando de perro también os quiero enseñar unas cosas os voy a enseñar un pedido de correas y collares que me ha llegado desde la república checa me faltan dos cosas porque porque mi marido nos lleva en el coche bueno os lo enseño vamos a ver me viene desde la república checa porque se celebran en estos días el chesky day una exposición especial que se hace en la república checa sobre el chesky tervier que son los perros que yo tengo que son perros originales de la república checa entonces pusieron a la venta unos collares y unas correas estoy cerrando uno para que lo veáis donde que menos gustaron mucho bueno como veis tiene el dibujo y pone chesky tervier o sea tiene el dibujo de la raza del perro y el nombre de la raza del perro son como de un neopreno muy muy finito y son fosforito o sea se venen en la oscuridad tienen sistema de seguridad de anclaje ahí y luego este botón lo desplazáis para un lado y es un sistema de seguridad para que no se abra la correa y luego tiene la correa a juego veis que pone chesky tervier y tiene los dibujitos de lo que es un chesky tervier y el puño es igual que el collar y además son muy largas pues como aquí es muy difícil conseguir nada sobre esta raza pues mi marido les pidió una de cada color una verde vamos a poner por aquí una verde una rosa una verde una rosa es es igual e igual que la que os he enseñado es todo lo mismo sólo cambia el color todas tienen el sistema de anclaje todos el verde el rosa una en azul una en azul una en amarillo una en amarillo una en amarillo y una en naranja que la lleva mi marido en el coche y también pidió unas pegatinas que pone lo mismo chesky tervier aborto que es para poner en el cristal del coche pero lleva en el coche pues esto vino de la república checa nos ha encantado nos ha gustado muchísimo y también ha venido fenomenal no es una empresa o sea es un bueno es el club del chesky tervier el que te lo manda ha venido fenomenal ha venido súper rápido y sin ningún problema con lo cual estamos encantados y así pues les vamos variando el color del color del coche según quedamos bueno que pasaba alguien bueno otra cosita que he recibido de mis perros pero sólo puedo enseñar una porque la otra que me la lleva mi marido en el coche son estos colores a ver que viene alguien un momento bueno a ver si ahora sí que os estaba enseñando que otra cosa que me ha llegado también hace ya mucho y no os lo he podido enseñar tampoco han sido este collar para mis perros es un collar que hace una amiga mía en barcelona son nacionales los hace ella y son collares anti escape son collares que te los hace a medida de tu perro cuando el perro tira esto se queda en su cuello y de manera que ni sale o sea no puede salir no puede salir a través de sus orejas se queda como aprisionada vale entonces son collares especiales para que cuando tiren no se te pueda escapar el perro de ninguna de las maneras los hace ella especiales en barcelona y bueno si alguna está interesada yo la puedo poner en contacto con esta amiga y los hace de muchos modelos tiene muchos modelos yo pedí este que es en pelito o sea como en un borreguito digamos así de leopardo y luego tiene toda esta pedrería en dorada y pedí uno que es todo negro de cuero negro y tiene unas calaveras con cadenas pero lo lleva mi marido en el coche y no me he dado cuenta de sacarlo y bueno me encantan porque son collares exclusivos no los lleva a nadie además como los hace personalizados esto te lo puede poner en el color que tú quieras la pierdes con el color que quieras los hace de muchas maneras muy muy bonitos en un pedido en un pedido no en un vídeo que os hice de los collares de mis perros había unos collares negros con unos brillantes en azules en verde también son de esta chica de Nora un besito Nora bueno pues este también me llegó y el negro precioso de las calaveras que lo lleva de marido en el coche y otra cosita que también me ha llegado de mis perros esto vino como regalo del día de la madre pero mi marido me lo dio antes entonces os lo voy a enseñar mira viene en esta cajita preciosa esto viene creo que viene de Polonia creo que viene de Polonia y esto es una cosa hecha exclusiva para nosotros exclusiva esto es un artista que hay en Polonia que hace a través de una foto de tu perro te hace pues un broche digamos así a ver que no quiero que se me caiga bueno pues mi marido le mandó una foto de mi hada de mi perra de mi hada y ella nos hizo este broche no sé de qué material es se rompe por supuesto es una especie como de una porcelana fría o una pasta de sal algo similar y esta sería mi perra hada a través de una foto que nosotros le mandamos está perfecta hecha se le notan hasta los pelos o sea genial las pequitas de la cara sus orejas bueno me encanta me parece preciosa preciosa y esto pues es un broche para luego ponerte tú en la ropa como mi marido no tiene paciencia pues bueno esto vino para el día de la madre pero él me lo dio en cuanto llegó me lo dio bueno pues amores que me encanta que me pareció súper bonito y mucho más sabiendo que es mi propio perro o sea no es una figura de un perro de tu raza no es mi propio perro después yo se lo he recomendado a varias amigas que también le han mandado fotos de sus perros y también se los ha hecho y han quedado todos maravillosos divinos lo hace de cualquier perro de cualquier perro cualquier perro que tengáis una foto que os guste o gato da igual una foto que os guste se la mandáis y ella lo hace si alguien quiere pues también la puede poner en contacto tiene página en facebook pues nada amores que creo que viene el cartero que mis perros siguen ladrando que voy a preparar la comida y después de hacer la comida voy a intentar hacer un par de vídeos más para que tengáis unos vídeos y no me echéis tanto de menos que os quiero chao